Ya es el quinto verano en el que la COVID-19 está presente entre nosotros. Lo que llama la atención son las oleadas de contagios anormales para la temporada, pues los virus respiratorios tienden a propagarse principalmente durante temporadas más frías. Esto implica nuevos esfuerzos de respuesta, sobre todo ante la posibilidad de cepas más resistentes. Al menos 40 atletas que participan en los Juegos Olímpicos de París dieron positivo por COVID-19. El dato fue difundido el martes por la Organización Mundial de la Salud, que lo vinculó al aumento de los casos en todo el mundo. No es sorprendente ver a deportistas infectados porque el virus está circulando bastante en otros países, lo que es muy diferente ahora es el impacto. No estamos viendo los niveles de impacto que vimos en 2020, 2021 o 2022, y eso es porque tenemos terapéutica, tenemos mejores pruebas y tenemos protección debido a la infección anterior, además de la vacunación. Los datos recolectados por la OMS gracias a un sistema sentinela de vigilancia epidemiológica en 84 países muestran que el porcentaje de casos positivos en las pruebas de COVID-19 aumentó en las últimas semanas. Este aumento ha provocado un incremento del número de hospitalización y muertes en varios países. La experta de la OMS subrayó que los gobiernos deben reforzar el uso de las vacunas contra el COVID, especialmente de cara a los meses de invierno en el hemisferio especially ahead of the winter months in the northern hemisphere. La experta de la OMS subrayó que los gobiernos deben reforzar el uso de las vacunas contra el COVID-19. la OMS subrayó que los gobiernos deben reforzar el uso de las vacunas contra el COVID-19.